Ha comenzado, ay Dios, lo, 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 con la señal de la cruz, se comienza el alabado, lo, 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 se comienza el alabado, ay Dios, lo, 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 doy un saludo a la alta, saludo a la Santa Cruz, lo, 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 saludo a la Santa Cruz, ay Dios, lo, 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 y a la corona de espina, la que corona a Jesús, lo, 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 la que corona a Jesús, ay Dios, lo, 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 y esa corona de espina, quien te la puso, Señor, lo, 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 quien te la puso, Señor, ay Dios, lo, 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 no sé para qué preguntar, me la puso el pecador, lo, 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 me la puso, 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 me